La comunidad universitaria de Nicaragua se sumó a la recolección de firmas en apoyo a la iniciativa de ley que condena con cadena perpetua los actos de violencia en el país. Esta mañana donde estamos recogiendo esas firmas, las mujeres universitarias, los jóvenes universitarios, los hombres y mujeres de las casas de estudio están respaldando esta iniciativa del gobierno de reconciliación Unidad Nacional. Esta carta está respaldada inicialmente por nuestra máxima dirigente de nuestra universidad, nuestra rectora Ramona Rodríguez, con todo el equipo de rectorado, con los decanos, con los vicerectores, con todos los consejos facultativos. Rectorado, gremios universitarios, docentes, trabajadores administrativos y estudiantes firmaron, asegurando esta ley es necesaria como castigo para las personas que cometan actos de violencia y abuso. Esto porque nosotros como estudiantes debemos de estar conscientes de todo lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro país, de estos crímenes brutales que se han realizado totalmente inhumanos a niños, a mujeres, a jóvenes, incluso hasta varones. Y creo que nosotros podemos seguir permitiendo que sigan dañando a nuestra población. Las firmas serán entregadas a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, que son las instituciones que pueden realizar esta reforma de ley. Esta es como una medicina preventiva para que la sociedad no siga en estos crímenes. Y nosotros somos parte de esa sociedad. Por lo tanto, nosotros como jóvenes, como estudiantes, como administrativos, como trabajadores de la Universidad Nacional de Ingeniería, estamos de acuerdo con esto, esta ley. En Crónica TN8, Alicia Martínez.